jajaja Te la llevaste Misión fracasada, aliados eliminados No se de una mierda Joder, con botar, es posible Joder, por culo ya, hombre A jugar y ya está Oña, guarda CanSin no soy nada Yo no CanSin, ¿yo por qué? Que yo no, coño Oña Si yo le he dado a no y todo Me cago en vuestra vida, dejad ya de trolear Tío, me voy a coger el van Me lo quitáis, voy a coger la finca, la cojáis Quiero la, venga, que os den por culo Toma Me cojo yo termite, anda Que no, que no, para eso me cojo yo termite Que perro, tío Debemos localizar una bomba El drone ha localizado una bomba La bomba localizada La bomba localizada, vayan a su posición y detrás diventa La bomba localizada Acabando de tirar una cámara Acabando de tirar una cámara No Venga ya, tío Yo no veo No hay malo No hay malo que hay Voy a hacer 4s, tío Voy a hacer 4s, tío No, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Guau Si es que no la veo tío Va a camuflar esta ¡Qué perro! Esto me sale de aquí ¿Por qué viene cerrado? Se ha dejado caer el desactivador Último miembro de los enemigos vivos Imagínate... La casa en igualadas Es una locura aquí Es una en igualadas Esto era la más mierda La mapa No asistió Joder, tío He estado detrás de este En el baño, chicos Baño ¿Por qué iría? Es que no se le ve, tío Mira, está ahí, Manuel, Manuel Te estoy marcando En la escalera Vale, vale La puerta principal, te la estoy marcando De espaldas y todo El villas se ha metido Abajo tuya, justo mira, va a subir la escalera Está ni gan Trabajo El desactivador está asegurado 15 segundos Derecho Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Defensores neutralizados Vencen los atacantes No, no lo sabe Poderían poner visión térmica o algo de eso, tío No, no lo sabe Ay, Dios mío No mal que hemos parado de jugar También te lo digo Si, no, sí, la verdad Tampoco lo entiendo nada Bueno Bueno Yo tampoco lo he visto También te lo voy a decir, eh Estaba en el pasillo Sí, sí, yo no lo he visto Te lo digo en serio Yo he saltado por la ventana Cuando me han empezado a disparar Le he contestado A ver si no Vale, nada Quítate, quítate, marido La tienes que poner aquí Vale Localización de la bomba es peligroso Quítate Cojo el teléfono WhatsApp Arriba y abajo, eh Qué bueno ¿Quién coño ha cerrado esto? Ah, madre mía, Dios Los gris cabrones Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Vale ¿Te lo dejas abierto Y te pongo una mira o qué? Ya Joder Me me he cerrado, tío Lo veo una polla, eh Se ve una puta mierda Se ve una puta mierda Se ve una puta mierda Sí, está en garaje ya Va una de... No pierdas la fuerza, por favor No pierdas la fuerza, por favor Chee... Ya oscuro a esto, tranquilo Ché.... No muere, tío, no muere, tío, ¿cómo? Joder, no, eso te estoy teniendo, tío No, ya ves, la finca es... A ver, me he metido a la cara, me he dado Me he metido a la cara, me he dado Cuidado que esa no muere, eh Ahora, no Qué fuerte hace, me dais Qué bueno, me da Bueno, ya me parece que a mí Yo hoy no hago ninguna baja, ¿eh? Sí, me estoy dejando a la hija de puta, esta Sí, ¿verdad? Da la casualidad, ¿verdad? Claro, tío A mí el vigil Porque no dejéis la ocasión, desgraciado Nadie quiere cogerse la puta, mira Yo me cojo el... Venga, Tuti, cógete el vigil Me intento coger el pulse ahora Protejan las bombas Ahora en la siguiente partida, carajo No, no, no No, no, no Ya, con fuerza, hombre Atención, la posición de una bomba está comprometida Atención, la posición de una bomba está comprometida Para reforzar Llegan 10 segundos 5 segundos y contando Bomba localizada por el enemigo Mira esto, tío Si es que no va bien Mira, tío Manoel, a ver si tú ves esto Ah, bueno, se ha caído ahora Han reventado una calabaza Y están los cachos volando Otra vez, tío Wow, por lo menos la ha matado, tío La puta inmortal, esta Manoel, Mario No, estoy Mario Están muertos Sí, sí, ahí va Me ha matado el carajo Gracias No veas el termita No, tío ¿Qué es el termita? Quiero saber Guau, y me la da La puta Me ajusto la cara, tío Solo queda un agente de los defensores Ay, mi puta vida, tío No, no, pero... El segundo la ha dado La cabeza, tío No, no, no Los atacantes están desarmando una bomba Desactiven sus sedax Queda el último atacante Sedax localizado, desactivenlo Vamos a ayudarle, anda Vale, chaval Bueno, tío No sé caso Defensores eliminados Misión fracasada ¿Qué ha dicho Mario? Dios No, el pavo este El que llevaba la finca, tío No, era inmortal, eh Te lo digo en serio Dale a buscar otra, anda Está aquí, está aquí Vale Te lo digo en serio, eh Le he metido En el pecho, tío Con la esta Se ha ocultado Y cuando me ha asomado Le he metido Antes que me diera ella, eh Le he metido Con la escobeta Y la ha le manqueado También te lo digo Pero no pasa nada Sí, es una puta bien La gente Yo me apuesto lo de Que la gente se ha subido El brillo Bueno, es normal que Yo no te vea Y tú a mí sí ¿Sabes? No, no Sí, claro que sí Sí, claro que sí ¿Y tanto? A ver si te lo puedes subir En la social Claro, te subes el brillo y ven mejor Todo lo visto Yo sería un pasota Si lo... Si un pasota A ver si no lo haría No te lo pones al 100 Vení a tomar porco Bajito 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 como de bajito Como viene el juego Pero si te lo juego te viene a 50 Y también lo tengo así Claro, si 50 no es normal Tampoco de eso ni bajito ni polla Esto tiene lo normal Claro que de bajito De bajito ni nada No, no, yo voy bien así La verdad A mí me gusta Mira el camión de camuflaje que ya aburre Solo que te digo que profío de recluta Como por culo Taqui, taqui ¿Qué tan dejado que era? Sí ¿Qué era lo que llevaba? La mía, la verdad Por culo Taqui, taqui Si le estoy metiendo con el arma Ni la puta Mira, en el pecho a un tío Y no muere Tengo que sacar la escopeta Pues me voy con la escopeta Directamente, tío Mira, yo soy un... Nunca me cojo la Valkyria Pero es que te pongo una Stuti Que vas a mostrar Mira, para empezar ¿A mí? También me pones cámara Si yo soy el de las cámaras, tío ¿Cómo vas a poner? Un atacante ha encontrado una Valkyria Protéjala Tengo solo el teléfono, tío ¿Quién lo ha reforzado, tío? Mira, escúchame tú, tío Te voy a poner las Valkyrias Y luego me hablas, ¿vale? Pónmelas, a ver Y dime si te molan Y mira, estoy inventando totalmente Pero... Recibiendo imagen Me están gustando cómo está quedando Te lo juro Estoy improvisando a saco Activando cámara Cambio de cargador Hostia, ¿por dónde, tío? Por la ventana de punto, tío ¿Cómo? Mira, mira, mira como planta A ver las cámaras Mira las cámaras Cama de mierda Es muy mala esta cámara Es muy mala esta cámara, madre Son malísimas Son malísimas, tío Corre, desalma No te he dado tiempo ya, por chulo Toma, encima te voy a ser a muerte Tú, escucha tú, tío ¿Dónde das a cámara de la esquina? Que no sé dónde cojones la he puesto Pero me ha encantado He puesto una cámara que te cagas ¿Dónde coño da esa cámara? O sea, la parte de arriba Buah, era bueno, tío Es malísima, tío Pero he puesto unas cámaras que, vamos Menos una Es malísima Admite que hay una cámara que está mal La de garaje Pero has demostrado de lujo Que todas son malísimas, tío Lo siento Sí, sí Qué envidioso Qué envidioso Seguro que un día jugamos Y se te la pone igual, ¿sabes? ¿Quieres que te tires una cámara para que veas dónde se tiran aquí las cámaras? Mira, que yo qué sé, que Tuti Que yo no tengo ni puta idea las he puesto donde me sale los cojones Pero aquí son buenos ¡Jabro huevo! Cuando las pones en el techo Venga, amplia, Tuti Mira, no puedo decir que son malas Porque he visto con la cámara de mi Valkiria Como plantaba la bomba Por eso he ido a por ella La cámara es para que coja mucho ángulo No un angulito, cabrón Tiene suerte Lo que quiero saber es Si, si, mis cojos Y después me voy a caer a tomar por culo Por el farro Mira, aquí hay una cámara, mira En las escaleras Lompes el techo, la tiras Y ves toda la planta de arriba y la de abajo Sí, claro Buah, buah, buah La que voy a liar 5 segundos para la inserción El Sedax ha sido recuperado Han encontrado una bomba Vayan a esa posición Y desactiva El Sedax está en nuestras manos No me remate Gracias, Juan Manuel Oye Si Viri se quita del miedo Del puto medio Me lo hubiera cargado Oh, oh, oh Gracias, Manu Gracias, Manu La venganza me ha servido en plato frego Oh Manu Chute, 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 chute Chute, chute Chute, chute Que rumba Mira, me he quedado 3 de vida ¿Quién tiene el Sedax? Si quieres plantas De buen rollo, eh El Sedax funciona Protéjanlo a toda costa Buah, de buen rollo Como ha subido ese Con toda la escopeta Niño Queda uno de los enemigos No te acerques No te acerques que tiene jopetas Es feo Hostia, que buena Me lo han hecho, eh Equipo enemigo eliminado Por los atacantes Se agacha justo, eh Se agacha justo, eh Se agacha justo, eh Ya me he quitado unos cuantos para él Se agacha justo, tú, eh Este tiene... Muy raro, eh Agacharse disparando, eh ¿Así? ¿Quién ni a esto te fijas? Pero bueno Que no, tonto ¿Sabes qué? No Me cojo Me cojo Me cojo ¿Para vosotros, jugadores? Taki, taki Taki, taki Taki, taki Aseguren la zona y protejan las bombas Taki, taki, rumba Que agujerazos Vaya cámaras pongo Tuti tiene envidia Vaya Mario, Mario Tuti, Tuti tiene envidia Te amo, chulo Me tiene envidia Tuti palomo Rompes... Rompes ahí Y la tiras tirando para allá Y ves todo el mapa No, 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 ni, no No, ni, no, ni, no Quedan 10 segundos ¿Dónde, Tuti? Faltan 5 segundos Mira, ese... El agujero ese que me has hecho Tal vez la ponga ahí Ahí Porque... Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Recibiendo imagen Cámara activada Voy a poner su cámara Tuti No se muere, tío Vaya puta mierda escopita Queda el último atacante El salóncito Salóncito De abajo Ahí Guau Te ha gustado, eh, Tuti De ser eagle Voy a morir Lo quiero para mí, Manu, lo quiero para mí Pues yo tampoco, y te lo juro que no me he subido la sensibilidad, eh, te lo juro, jura Digo, la, la, pues eso, para que veas que no me lo he subido, el brillo Demostrao que da, ¿no? Es un buen acceder Che lobo Taki, Taki, yo me estoy quitando unos cuantos Sí, sí, hombre, tengo que demostrar que soy platino y estoy en castores, ¿no? Uy, ¿no? Yo estoy haciendo mi papel de plata Y punto No, hombre, debería ser puto ansia de matar Desde que yo nunca salgo fuera y mira ahora, me sudaba la polla Debemos localizar una bomba No lo sé, yo tengo puesto todo Sí Es que si no yo creo que asegurar casas es injugable, por eso han puesto bombas Mira la cara mola esa Si van vayas injugable, imagínate, eh, asegurar aquí Por lo menos te ponen bombas Y algo puedes hacer Inserción en 5 segundos Mira la verdad que aquí bombas sí que molaría, eh, Manu A mí te lo, aquí bombas sí que mola En la casita A mí te lo Yo no veo nada Si Rata bípeda Y otro más No sé pero no he visto nada nada no me mueres tío, me cago en tío Me mata Rata bípeda Bueno, ya me he quitado a 10 Si Y ya está Buena, buena Casi nada, Paco Mira, lo mismo que todo el equipo ¿O no? No, Mario, dale otra vez a continuar No, yo no me voy Se han tirado ellos Muy bien Rata bípeda Qué divertido ¿Dónde está? ¿Detrás de la laguna? Es que cuando lo dije Es que es verdad, tío ¿Cómo sabe que estaba ahí? Sí, ¿no? O que veas Es que no se ve una mierda, tío Es que no se ve un intervencín